Hola para todos, soy Fray Julián Ospina, promotor vocacional de la Orden de San Agustín en Colombia. En este momento vamos a resolver algunas de las inquietudes que siempre han tenido con respecto al proceso vocacional con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Un agustino, ¿qué lo debe caracterizar? Una persona que se siente inquieta por nuestra espiritualidad. Pienso que una profunda vida interior, todos estos son elementos agustinianos y que todos los tenemos y todos los podemos desarrollar. Entonces esa vida interior, una búsqueda constante y sincera de Dios, esa búsqueda me permite conocerme como soy, vuelve el tema de la interioridad. Me conozco como soy, aceptándome como soy, acepto el reto de la vida religiosa que hoy en día no es fácil, pero si el Señor es el que llama, podemos responder y podemos responder de una manera sincera, coherente, siempre con una mirada de conversión. Ese es el testimonio que tenemos de San Agustín en sus confesiones, un hombre apasionado por la verdad, por la interioridad, por la búsqueda de Dios, pero que culminó en dónde? En una conversión al catolicismo, en una conversión profunda a Dios. Eso es ser agustino, ser inquieto intelectualmente, ser inquieto espiritualmente, amar la vida comunitaria, espiritualidad. El rango de edades de entre las personas que hacen proceso con nosotros está entre los 18 y los 40 años. Se puede ser religioso si se tiene un hijo, siempre y cuando el hijo sea mayor de edad y este hijo a su vez autorice a su padre que sea religioso, porque no se puede desentender de la carrera universitaria de su hijo, de todo lo que él necesita por entrar a la vida religiosa. En ese sentido no sería un refugio, no tendría como una honestidad en su vocación. Si se es divorciado, es un poco más complejo llegar a ser religioso. Si, si la persona quedó viuda, ya tiene sus hijos profesionales y con el aval de ellos, como lo decía anteriormente, podría ser un religioso. Es una pregunta que nos hacen mucho por las redes sociales. Si una persona que está en un seminario o en otra comunidad religiosa puede venir a nuestra comunidad. Sí podría, siempre y cuando no hayan atenuantes graves por los que salió o quiera salir de esa comunidad. Me explico, en este tipo de procesos que se han permitido en nuestra comunidad y es el común denominador de la mayoría de comunidades y de seminarios, bastaría con que la persona que fue formador de él, pues mande un informe a la comunidad especificando el motivo de su retiro de esa comunidad. Y ahí comenzaríamos nosotros, como comunidad, a evaluar su posible ingreso. Nuestras etapas de formación con los estudios filosóficos y teológicos duran alrededor de ocho años, hasta la profesión solemne. Las pastorales que tenemos a nivel de provincia, Nuestra Señora de Gracia de Colombia, es sobre todo el tema de la educación. Tenemos los Liceos de Cervantes, Liceos de Cervantes del Retiro, Liceos de Cervantes Norte, Liceos de Cervantes Barranquilla. No son nuestro único apostolado en Colombia ni en el mundo. Valga el paréntesis para decir que la orden está al servicio de la iglesia. Ese es el sentido de nuestra espiritualidad, de nuestra evangelización y de nuestro apostolado dentro de la iglesia, estar al servicio. Por eso vas a encontrar alrededor del mundo, pues sí, agustinos que se dedican a la educación, pero también agustinos entregados a la misión, a las parroquias, a cantidad de oficios que no nos limitan en una sola pastoral. Concretamente en Colombia, podríamos decir, si son los colegios, son las parroquias, es una parroquia misionera que tenemos en Mocoa, Putumayo. Son los hermanos trabajando en los medios de comunicación como la emisora Mariana. Son los hermanos trabajando con el nuncio apostólico acá en la nunciatura de Bogotá. Es decir, siempre para el servicio de la iglesia. Efectivamente, si el matrimonio está anulado, pues podría ser un proceso para mirar su futuro dentro de una comunidad religiosa. Es decir, no es descabellada esta idea en cuanto que si fue anulado el matrimonio. Recordemos que no existe el divorcio dentro de nuestra iglesia, pero sí esa anulidad matrimonial que se da por diferentes casos. Porque la persona fue obligada o porque no se consumó el matrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, sí podría ser religioso. Claro que sí. Pues no es el ideal porque si yo le aposté a la vida religiosa, no porque yo me salga se me va a ir la vocación. La vocación siempre va a estar porque la vocación es un don de Dios, es una participación que Dios me hace, un llamado que Dios me hace. Por tanto, ese sigue ahí. Lo que sí puedo yo en algún momento, libre y voluntariamente, como entré a la vida religiosa, es decir, no más. Y muchas personas lo hacen también dentro de su estado de coherencia. Decir, no, porque no estoy siendo sincero con este proyecto de viento, es mejor doy un paso al costado. Y es totalmente válido, aunque la vocación siga ahí. Hay unos ministerios que se van adquiriendo allí en el profesorio, aparte de la renovación de votos que se hacen cada año. Y son unos ministerios que bien son laicales, pero que también nos van preparando para la vida ministerial en el sacerdocio. El primero de ellos es el lectorado. En el lectorado lo que se pretende es que yo tenga una intimidad con la palabra de Dios. De ahí va a salir, esa es la fuente de la teología, esa es la fuente de mi predicación. Entonces, por eso, desde estos inicios de mi formación teológica, ya tengo acceso a este ministerio para poder prestar un servicio a las demás personas, para prestar un servicio en la comunidad. ¿Cómo presto este servicio en la comunidad? Pues animando en la vida comunitaria la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, preparo muy bien esta reflexión que voy a compartir con mis hermanos y es un momento para todos juntos crecer espiritualmente. La comparto con los demás cuando tengo que ir a visitar a los enfermos, a visitar a las personas por una misión que yo tenga y poderles compartir la palabra de Dios. Eso es lo que hace este ministerio, pero sobre todo es esa intimidad personal que yo pueda tener con la palabra de Dios. Eso es lo que hace el ministro lector en nuestras etapas de formación. En el tercer año de formación en el profesorio se recibe un ministerio muy bonito que es el acolitado y es todo el servicio que se presta al altar. El acólito es un ayudante del diácono y del sacerdote para presentar las ofrendas en el altar, para arreglar el altar y presentárselo al sacerdote. También es la persona que puede exponer el santísimo en caso de que no haya un ministro ordenado que lo exponga. Puede exponerlo, pero no hacer la bendición solemne. Puede hacer la exposición al santísimo. Y uno de los ministerios muy bonitos también que tiene el ministro acólito allí en el profesorio es llevar la Eucaristía a los enfermos. Entonces en ese sector durante los sábados, en la tarde, los domingos, pues los frailes que tienen este ministerio van a visitar a los enfermos y a llevarles esta medicina espiritual que es al Señor en esta presencia real de la Eucaristía. Principalmente tres cosas, entre muchas otras que puede ser, pero su relación debe estar íntima con el altar. Es decir, su relación con el altar, presentar las ofrendas, estar siempre con mucha relación con el altar, porque aquí está la fuente de la salvación que es la Eucaristía. Tiene una relación también el diácono con la palabra. Por eso, además de proclamar la palabra de Dios, que es la lectura del Evangelio, esa proclamación que se hace de la palabra, de la que ya se ha preparado con mucha antelación cuando dice el ministerio del lectorado. Pero aquí ya no solamente proclama las lecturas ordinarias, digámoslo así, de la misa, sino que proclama el Evangelio. Y en esa proclamación no es solamente leer, sino que también haya intimado con la palabra de Dios. ¿Y haya intimado para qué también? Para poder hacer una reflexión, una humilía. Y a ejemplo de los grandes santos que fueron predicadores, poder decir una palabra de aliento, poder disminuir, diríamos así, la palabra de Dios para que sea asequible a todos. Estas son las funciones del diácono. Y una tercera es la caridad. El diácono, desde antiguo, debe ser la persona que hace la caridad para con las personas necesitadas. El diácono, si miramos al apóstol San Pablo y lo que él escribía, es el que asiste a los huérfanos y a las viudas, que son las personas menos favorecidas en la sociedad judía de ese momento. Hoy también hay muchas personas necesitadas, material y espiritualmente. Y es ahí donde el diácono debe ejercer la caridad para con estas personas. Entonces, tres cosas son las que hace el diácono. Su cercanía con el altar, su cercanía con la palabra y su cercanía con el pueblo de Dios por medio de la caridad. Un diácono no puede ni confesar ni consagrar las especies del pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Lo demás lo puede hacer, si puede hacer una dirección espiritual, si hay una necesidad pastoral, puede hacer unas exequias. Igual si hay una necesidad pastoral, puede hacer un matrimonio. Son cosas y funciones que son permitidas en caso de necesidad pastoral. Es decir, si el padre no puede estar, el diácono puede suplir eso y tiene la misma validez. Puede hacer un bautismo. Son funciones ya propias del diaconado. El diaconado entonces no es ser un padrecito chiquito. No, el diaconado tiene una espiritualidad muy bonita que nos ayuda a intimar, como les decía, con el altar, con la palabra de Dios y ir preparándose corazón de pastor para luego, después de un tiempo prudente, que según el derecho canónico son mínimo seis meses o un año o puede ser más tiempo, todo de acuerdo a la necesidad de la diócesis, de la comunidad, a la disposición espiritual también del candidato al sacerdocio. Todo sin tanto afán para que nuestro único afán sea servir al Señor. Ahí ya viene la ordenación sacerdotal y comienza todo este despliegue del ministerio para el servicio de la iglesia y por supuesto para el servicio de la comunidad. ¿Un Agustín no puede ser obispo? Pues también es una pregunta que nos han hecho y desde nuestro padre San Agustín tendríamos que decir que sí, porque él mismo fue obispo. Pero él no lo quería en ese momento, era por petición popular de las personas que cuando veían que una persona era apta para el ministerio sacerdotal o episcopal, pues era por elección del pueblo que se hacía. Ese fue el caso de San Agustín. Él quería vivir un poco recogido con sus amigos, en búsqueda de la verdad, en oración, en vida comunitaria, pero luego el pueblo lo aclamó para sacerdote. Posteriormente lo aclamó como obispo y él, con su deseo y su celo pastoral y de servir a la iglesia, pues aceptó el episcopado. Esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos agustinos alrededor del mundo que han aceptado este servicio a la iglesia. En nuestra familia agustiniana, la familia de sangre viene a ser muy importante generar esos vínculos también de la comunidad hacia las familias de nuestros formandos, de nuestros religiosos. Hay algo muy bonito que hacemos cuando se hace la profesión solemne y es que por mandato del prior general se hace una lectura donde la familia comienza a pertenecer espiritualmente a nuestra familia agustiniana. Entonces esos vínculos, más que haber una ruptura al entrar a la comunidad, lo que se genera es una gran familia. Así que si tienes uno o dos hijos que están en la vida religiosa, no vas a perder esos hijos, sino que vas a ganar una cantidad de hijos que van a estar preocupados y velando siempre por el bienestar de su hijo que está en la comunidad, pero también por el bienestar de ustedes. El contacto con las redes sociales una vez uno llega a la orden, pues menguan un poco porque hay unos tiempos que me siguen estar más dedicados al estudio o a la oración, pero eso no quiere decir que las deje de utilizar. Las redes sociales se convierten ahorita de la iglesia en los nuevos aerópagos para llegar a las personas, para hablarles de Dios. Entonces estas siguen teniendo un influjo muy grande dentro de la vida religiosa actualmente para ser, como dice el Papa, un influencer de Dios por medio de estas redes que nos acompañan diariamente y a las que todos llegamos con facilidad. La vida religiosa agustiniana también es posible para las mujeres. El mismo San Agustín fundó un monasterio con una de sus hermanas y luego esto tuvo mucha resonancia históricamente y fueron naciendo también los monasterios de monjas agustinas. En este momento hay agustinas en Calavera de la Reina que tienen una espiritualidad más contemplativa, pero también activa. También tienen la pastoral de los colegios. Desde allí fomentan esa interioridad, pero también ese apostolado de la vida agustiniana. En Colombia tenemos unas hermanas agustinas fundadas por un padre agustino con un trabajo muy especial allí en Pasto. Llaman Agustinas Misioneras para la Evangelización. Hacen un trabajo supremamente interesante, tocando puerta a puerta, hablándole a las personas del amor de Dios en su vida, contando un poco de su experiencia, pero también de la experiencia que han podido sacar de las Escrituras y la compartirla con las personas. Entonces, ser religiosa, Agustina también, es una opción que está dentro de esta gran espiritualidad y dentro de esta gran familia que es la Orden de San Agustín. También tenemos la Tercera Orden, que son familias que quieren vivir también nuestra experiencia de fe a la luz y a la espiritualidad de nuestro padre San Agustín. Esta Tercera Orden la tenemos en cada uno de los conventos. En Facataldivá, la fraternidad se llama San Nicolás de Terentino, está conformada por familias, papá, mamá, con sus hijos, que van a formarse también, adquieren unos derechos y unos deberes para con nuestra comunidad, unos bienes espirituales, un compromiso de orar por nosotros y orar con nosotros. En el convento de Chía también tenemos la fraternidad San Alonso de Orozco, tenemos en Oaxacá también la fraternidad de Santa Rita, tenemos la fraternidad Nuestra Señora de la Consolación y Correa en Bogotá. Es decir, personas que se acercan y con nosotros disfrutan de esa gran espiritualidad de nuestro padre San Agustín. Si alguien no tiene los sacramentos y aspira a la vida religiosa, pues lo invitamos a que comience ese proceso para hacer su sacramento, se llama el catecumenado, donde no puede recibir el bautismo, la eucaristía y la confesión. ¿Por qué este es el requisito indispensable para radicalizar los compromisos bautismales que hace un religioso? Finalmente, si uno quisiera sintetizar qué es el religioso, es la persona que vive de manera radical los compromisos bautismales. Y así, grosso modo, es renunciar a las obras del mundo, a las obras de Satanás, para vivir completamente en Dios y para Dios, para morir con Cristo y resucitar con Él. Por eso es importante este sacramento del bautismo, porque ese es el que radicalizamos con una profesión de votos, con nuestra vida consagrada. Ya si alguien está bautizado, tiene la primera comunión y le falta la confirmación, pues es más factible que pueda entrar y los mismos procesos de formación en nuestras casas, pues eso le valdría para que luego haga su confirmación en una de nuestras casas. Los votos religiosos que emitimos es la castidad, la pobreza y la obediencia. Estos votos, pienso que desde que uno tiene la intención de ser religioso, es decir, desde el mismo tiempo del discernimiento vocacional, yo tengo que empezar como a medirme en esos votos para saber si sí puedo con la vida religiosa. Porque los votos religiosos, si uno los mira de manera amplia, la obediencia, si explicáramos un poco ese voto de la obediencia, pues algunos dicen, no, que pereza ir para que otro me mande a mí para arriba y para abajo lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pero los votos, cuando yo les doy ese sentido religioso, la obediencia es porque identifico que le estoy obedeciéndose a Dios y Dios a lo largo de la historia de la salvación se ha valido de los hombres para mostrar su amor y su misericordia a los mismos hombres. Entonces la obediencia a Dios primero que todo y se la hago a un superior también. El voto de obediencia lo dirijo a mi superior inmediato que es el provincial, lo dirijo a mi superior inmediato que es el prior general. Entonces estoy obedeciendo. Y ese es un tema que en nuestros días, en nuestra cotidianidad, es difícil de vivir cuando uno está allá afuera. Nadie quiere obedecer a nadie porque siento que esa persona es mejor que yo si le obedezco. Es que siempre vamos a obedecer. Si trabajas en una empresa tienes que cumplir un horario. Es más, si eres tan independiente que tienes tu propia empresa, pues le tienes que obedecer a tus clientes. Entonces la obediencia siempre va a estar a lo largo de nuestra vida, seamos religiosos o no. Con la vida religiosa le damos un sentido más sobrenatural, pero siempre la vamos a tener alrededor de nuestra vida. La pobreza no es tanto una pobreza material porque esa sería miseria. La pobreza es estar siempre confiado en el Señor. La pobreza es sentirme necesitado de Dios. La pobreza es entonces ser desprendido de las cosas materiales así las tenga. Si tengo una casa muy bonita, pues sí, pero mi confianza y mi corazón no están puestos en esa casa, están puestos en Dios. La castidad no es solamente la parte sexual, ese es un capítulo. La castidad es un amor más grande. Si yo tengo una familia que es un amor muy válido y que incluso ahí tengo que vivir la castidad, tengo un amor como más reducido con mi esposa, con mis hijos. Pero si me vuelvo religioso, el amor es más amplio. Tengo muchas personas a las que escucho por medio de la confesión, a las que doy una dirección espiritual, a las que atiendo por medio de los sacramentos. Entonces el amor es mucho más amplio. Pienso que si uno entiende la castidad desde ahí, pues se va a hacer mucho bien y no la va a reducir solamente a la parte sexual, que es un capítulo pero que también es un don. La castidad para San Agustín es un don que Dios da. Por eso en algún momento en sus confesiones decía, dame la castidad, pero todavía no, porque sabía que si pedía ese don a Dios, se lo daba. Entonces la castidad es un don sobrenatural que debo pedir para poder vivir ese amor amplio y grande que el Señor me pide. Los votos ya en nuestras etapas de formación comenzamos a prepararnos concretamente en el noviciado. Pero como ya lo decía, desde que uno tiene la intención de ser religioso, ya comienza a vivir esos votos en su vida práctica. Entonces una vez terminado el noviciado, se hace la primera profesión de votos. Yo prometo ante Dios y ante los hermanos, ante los fieles presentes, que voy a vivir pobre, casto y obediente. Comienza luego una renovación de esos votos cada año. Yo me comprometo por un año a ser pobre, casto y obediente. Diríamos civilmente, es como una especie de contrato. Pero este contrato es con Dios y con la comunidad. Me comprometo por ese año a vivir pobre, casto y obediente. Luego, si quiero durante otro año vivir eso mismo, esos votos, pues los vuelvo a firmar al año siguiente. Otro año me comprometo a ser casto, pobre y obediente. Y así puede ser, dicen nuestras constituciones, entre tres y nueve renovaciones. Durante tres y nueve años, según mi madurez espiritual, afectiva, según como yo me vaya conociendo también, pues como les digo, puede ser entre tres y nueve veces. Mínimo tres, máximo nueve. Entonces, durante tres años sí sé, pero creo que me falta un poquitito más. Entonces, por un cuarto año me comprometo durante un año a vivir esto, pero de pronto me falta otro poquitito, entonces durante un quinto año y así. Luego llega ya lo definitivo, los votos solemnes. Y es donde me comprometo para la perpetuidad a vivir ese compromiso de castidad, pobreza y obediencia. Ya no lo voy a estar firmando cada año, porque ya tengo en mi mente y en mi corazón que va a ser para toda la vida. Esos son los votos solemnes.